Más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos se preparan para iniciar las clases el próximo 13 de marzo. Los temas mensuales ya están planificados, pero tenga en cuenta que preparar clases atractivas y dinámicas no es tarea sencilla. ¿De quién nos habla este texto? ¡Galme, Galicia! ¡Galme, Galicia! ¡Galme, Galicia! Ya. ¿Qué tiene Carmencita? ¡Galme, Galicia! A ver, a ver, a ver, a ver. Así no nos entendemos. A ver, José. Nelly Segarra tiene más de 30 años dictando el curso de comunicación, pero un problema en la vista podría alejarla de las aulas y de sus alumnos de secundaria. La Miss Nelly, como la llaman de cariño, descubrió que los escolares aprendían más, representando en mini teatro las obras que leían. Mi planta de naranja lima, del brasileño Concelos, es una obra emotiva, de lenguaje sencillo y el personaje es un niño. Sin embargo, hay edades que son particularmente difíciles, como el tercer grado de primaria, cuando el niño ingresa a la pubertad y se acelera el proceso de aprendizaje, y el tercer año de secundaria, cuando el adolescente siente la presión externa e interna de pensar en su futuro. Los colegios son instituciones que nos enseñan y nos permiten la primera convivencia en comunidad. Mapas conceptuales y dibujos, todo es válido en clase, pero antes memorizar fórmulas matemáticas, poemas y conceptos era el método primordial en el aula. Puro memorización, claro, en mi tiempo. En la clase yo me acuerdo que yo me memorizaba, como cantando, la tabla de multiplicación. Si yo no aprendía, el profesor era exigente y nos enseñaba, inclusive hasta cantar la matemática. El apoyo de los padres juega un rol fundamental en el proceso de aprendizaje. Debe ser una compañía y no convertirse en una carga o presión para el escolar. Si un papá va a presionar a su hijo para que sume como él aprendió a sumar, para que reste, prestando, como decimos, de acuerdo a como él aprendió, está interfiriendo. Inicial, primaria o secundaria, cualquiera de estos niveles, requiere de profesores preparados y con mucha paciencia. La licenciada Jessica Zabaleta cuenta que en sus pequeños imparte los métodos de aprendizaje de juego y trabajo del Ministerio de Educación. Porque los niños siempre a través de los juegos es que ellos aprenden, a través de la música es que ellos aprenden. Todo lo realizan en base a canciones, desde el ingreso al aula hasta la despedida. Hagamos que nuestros niños vuelvan a las aulas contentos con el reencuentro educativo y alejados del estrés y nerviosismo que a veces genera el inicio del año escolar.